150 goles con la camiseta del Real Madrid, 145 con el Manchester United, son 131 con su selección, 101 con la Juve, ya lleva 68 en el Al Názar, fueron 5 en sus inicios con el conjunto del Sporting. Y dijo el otro día... ¿Qué crees que esté tan lejos ya de Al Názar, no sé cuántos tenga el máximo? Sí, 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 de acuerdo. Y dijo el otro día que... que quiere mil. Lo dijo así como si fuera a marcar... ¿100 goles en 15 minutos? Eso te hablo de la mentalidad de un tipo. Bueno, es que la mentalidad la ha llevado hasta donde está. Tiene condiciones futbolísticas indiscutiblemente mayor que las del resto, pero no tan extraordinarias como si las tienen las grandes figuras que han existido a nivel mundial. Ahí lo que lo ha llevado a competir con esas figuras es la mentalidad. ¿Más que su calidad y su físico? Sí, es que al final la mentalidad es lo que realmente te va a mover todo. Mucha diferencia, ¿no? Independientemente si midas 1,70, si seas delgadito, lo que sea. La mentalidad te va a hacer competir con quien quieras. Y él tiene, obviamente, trabajo. Tiene fútbol. Mejoró en muchísimas cosas. Mejoró en su aspecto físico. Mejoró en su estilo de vida. Mejoró técnicamente. Mejoró tácticamente. Pero lo de acá siempre fue lo que le marcó una gran diferencia. Y tiene una ambición tremenda. ¿Y va a llegar al mundial, Richard? Sí, a ver. Me encantaría verlo. Cuando ves partidos como el de hoy de Cristiano, cuando revisa los números, a mí me cuesta entender que hay gente que lo trata como si fuese un exjugador por haberse ido a Arabia Saudita, que tratan de hacer ver como que, bueno, Portugal no funciona cuando él está. Bueno, no funciona tanto que acabas de ganarle a Croacia. O sea, Cristiano Ronaldo, ojalá, pueda llegar hasta la Copa del Mundo. Ojalá. Ojalá, porque él trabaja duro para eso. Quizá no verlo en el plan estelar de ser titular en el equipo de Roberto Martínez. Bueno, pero creo que él merece llegar a una Copa del Mundo. Una más. Creo que hay dos personas que son importantísimas para que Cristiano Ronaldo llegue a la próxima Copa del Mundo. El primero lo acaba de señalar Richard, Roberto Martínez, que le siga dando cabida, espacio. Porque el anterior que estaba aquí, era el que confiaba en él. Lo traicionó. Lo traicionó. Las cosas como son. No sé si decir esa palabra, pero dejó de confiar en él. Lo traicionó. Es así. Y la segunda se llama... Lionel Messi. Porque sus carreras han ido de la par, porque uno ha motivado al otro y porque si Messi, y yo lo veo muy probable, que Messi vaya a estar, por distintos factores, que Messi vaya a estar en la próxima Copa del Mundo, Cristiano va a decir, no, espérame, con el que peleaba, con el que me han comparado toda la vida, va a seguir en el Mundial, se va a seguir preparando, va a estar ahí. Y él va a tener uno más que yo. Yo también. ¿No? Sería un cierre de dos carreras fabuloso. Y hasta en lo comercial y mediático es así. Que eso pesa evidentemente muchísimo. Van a ganar más todavía. Van a ganar más todavía. Bueno, y van a seguir ganando todavía. Como si le faltara. Sí. Bueno, sí, seguramente. Y van a seguir ganando más todavía. Es una locura. Porque son dos carreras que merecen reconocimiento en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Sería un buen premio para los dos despedidos, en esa justa mundialista. Bueno, pues ahí está Cristiano con sus 900 y ya merazó que quiere mil goles. Gracias. 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 Gracias.